¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? Porque quiero liquidarte hasta el último suspiro De cariño y de desprecio Yo ya sabía, yo ya sabía Que los besos que me dabas Las caricias que me hacías Tenían su signo de peso Abri en la cuenta, abri en la cuenta No rebajes ni un suspiro Que suspiro por suspiro Todo te voy a pagar Ahora robo o ahora mato Hoy me pongo mano a mano Todo te voy a pagar Abri en la cuenta, abri en la cuenta No rebajes ni un suspiro Que suspiro por suspiro Todo te voy a pagar Ahora robo o ahora mato Yo voy a ver como le hago Todo te voy a pagar Abri en la cuenta, abri en la cuenta, abri en la cuenta